Le enviamos el ritmo de cumbia y eso dice Y para la más bonita, la abuela Belén Por ahí el saludito con todo el cariño y el respeto Y esto dice Bonita La media sencilla, su cara bonita Con la divina ella porque está bonita Me parece que me enamoré Bonita Se dañaba de mí solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la mire No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la mire No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Bonita Tan bella sencilla, su cara bonita No la mire en ella porque está bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Se dañaba de mí solo con su sonrisa Me tienes pensando en tu carita Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la mire Solo la mire No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Pero siento cosas como que me enamoré Solo la mire Solo la mire Lo que fue Solo la mire Solo la mire Solo la mire Yo antes au